Estamos aquí en la carretera que conduce a Zacatecas, a la altura de la comunidad de Provencia. Se reporta esta volcadura, vehículo, modelo ya trazado, supervolcadura. Estales de silo, latas del estado ZPF 2481A, ya de modelo muy antiguo, vehículo. Quedó completamente volcado arriba del camión. Esa es la curva, allá está el nuevo rastro. La curva que tenemos aquí, seguramente agarró demasiado fuerte la curva. Aquí hay la idea. Y surge la volcadura, están de topa. Están en las marcas de la línea mática. Arriba el camión, camión central. Así es como queda este vehículo. Es una Dodge. Una Dodge, una Dodge, una velo como 70, 67, creo. Pues ahí sucedió el reporte, esta volcadura. Está volcadura aquí. Y ahora, ya está. Arriba es la